Este lunes en 7 veces amada ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Me estás diciendo que tú antes de conocerme me habías apostado en un maldito juego de dominó? ¿Pero qué es esto? ¿Quién te crees que eres? Ya nos metimos hasta el cuello, pues hay que terminar Ay, ay ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono amada! ¡Se nos va! ¡Ay, niña! ¡Se nos muere! Siete veces amada De lunes a viernes a las 10 de la mañana Por Teleantillas, eres tú